no está afuera por armando pero la médica de la dali no más porque hermano te encontró para que no se quede no se iba a seguir como no que siga porque de la angie y solo por la pierna corta y no hasta con el dolor la conoce que me anda manoseando el diablo agua tan dura de pico son de pico de pico vaya a llevar a la mujer por otro lado y traigan las al palo hasta el palo esta va a estar buena papá hasta el palo hasta el palo ya vamos a la orilla ahí vamos dale tiene la miedo el agua el palo el palo al palo al palo al palo vaya hombre ya al otro lado los que están jugando todavía hombre que están jugando el que no llegue a la cuenta de 3 que descalificado 1 2 la recatada pobre o esperando la dejo el armado aquel si van de 20 20 la patina si van de 20 hay mucha agua el agua te espera el agua te espera el agua te espera el agua te espera el mate pastora vaya separen a los hombres ya ay la mano cuica donde quiere que lo vaya a poner si me lleva no ahí no él al menos él no por allá perdido pero él allí no aquí no no me encuentro nunca el palo grave muy lejos para quien le toca diablo colabora hijo abuso cala ahí que agarre no él no pero no escucha diablo hasta allá no escucha mira como traen al chuve gran panzón si es loco muévanse loco por favor era sapo una vez que grites más y te descalificamos una vez más te descalificamos no voy a estar cerca ahí allá si por eso allá ahí no hay nadie rápido papi no hay nada nada vamos perdiendo tiempo dale dale no hable no 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 muy cerca lo dejaron es lo que gritó allá a la otra punta por loco y lo que estaba gritando aquí aquí voy a perder va a creer papi se quiere acostar no no ok listas chicas hola guía ni nada allí por su suerte a su suerte nada ruido no ruido yo ni tengo ganas del dos creo que tengo nervios vaya ahí acepte vaya vaya uno dos tres que comience la búsqueda caminen ya se despearon ya se despearon ¿dónde van? ay agarren a los darris pase Jenny apure yo la dirijo vamos bien vamos bien amigo que la tiene que pasar pero Pero... Gallina... Pollo! Pollo! Gallina! Pero... de quellos grandes? Comer si! Ah, ok! Pollo! Ay no! Y este puente que nunca se acaba! No, friegue! Si, si, es que hasta ahí fuera marajosa! Es cama! Es cama y este puente no era más corto pues! Mide un kilómetro! No hombre, yo voy caminando y... Ay! Nunca llego! La pobre mexicana va a subir y con los perros! Va a subir y con los perros, las mexicanas los dos la dejan en paz! Rot! Rot! Yogi! 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 Rot! Rot! Yogi! Rot! Rot! 10 meses! Nunca se termine este puente! Cállate! Cachándose! Ven a mami la Ayala Nayali! Cómo le digo? Cachándose! 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 Por qué? Por decirle agachándose! no es una roca no 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 tiene no tiene como que alguien está viendo eso, ay no, peludo, ¿sabes por peludo, hija? no todos los hombres son peludos, el diablo no, es cierto el diablo, está fácil que lo conozcan ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego!